Comodoro La ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el paño de la libertad Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad, toda bien cubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, me estoy agostando Girando la bola, va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y cada día trae su color Y cada noche seré un apostador El cielo siempre girando alrededor Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía... Olvido... Olvido... Todo ese frío reunido de una sola vez De vez en cuando cada tanto los juegos prohibidos Nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos Y es que estamos desesperados Por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma... Tanta calma...